Sigo escribiendo y no lo hago por cash Solo quiero hacer rap y que en mi entorno haya paz But if you want, shake your booty Que las penas se sacan así como quitas tu hoodie Tray unas latas de cerveza y de spray Pa' que pintes las paredes mientras hago un freestyle Que en mi cuarto te pongas a dibujar Mientras en el parlante suena Biggie y Metal Man Ya llevas mi ser a un desnivel No te compro nada caro, no me alcanza pa' un Chanel Ni pa' un Versace, eso me llega al cuete Si sigo comprando ropa en XL por dos cheques Estas sideboards son bien peruchas Las compré por un ferro en una de esas tiendas truchas Sigo en la lucha, en la misma marcha Mi abuela con lo mismo porque uso ropas anchas No quiero party, no quiero un Audi Quiero una combi hippie y una vida de safari Que siga esto envuelto en textos Mirando lo que pasa, interpreto tus gestos No me pongas pretextos, si os blasfemo con fe Solo vienes y te vas, me pregunto que lo que A esta vida de mier le pones tu crema Aunque me desveneno cuando estoy muriendo es sed Checa vida loca con mis brothers en botas Rulando alto perdido en sus nalgotas Se viene el humo abajo la flota Este es mi real dream entre tantos motherfuckers Yo ya sembré y recogí las nueces Dándole a cada uno lo que se merece Yo sigo borrando y escribiéndolo mil veces Y tu vida sigue dependiendo de unos jueces Fuck, esto es mi música y punto bro Lidian en mi cabeza siempre mil asuntos Midnight siguen pateando bultos Y mi suela todavía no quiere cambiar de rumbo Modo hijo de puta con mis vatos Fuck the police haciéndoles pasar un mal rato Fly chill tumbando capos Semimortales ya cagamos a los gatos men Dando, dando tanto por nada Regalando madrugadas Hey, letras plasmadas buscando el mañana Pero solo veo que era una puta desvelada Mi chaqueta aun huele a sus lipsys Hasta los dioses desean su elixir Pues no se olvida es como ir en bici Y si que aun piensas en tus hippies Mis ojos ya no creen en metáforas My music like disco vipanas Que son gárgolas Andamos fuera de las válvulas Y usamos la cabeza perro pero Pero para volar Wow men Take it easy Yo lo vivo tu quédate pegado Puto friki Hay picazos que se expresan con grafitis Y Luther King que lo escupen En el mic, bitch Gordo Dale play, dale play men Mis fantasmas en el beat El el rec El el rec A veces se complica la vida pero Le saco una sonrisa no mas Ja 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 Ya El el rec El el rec El rec Gracias.